hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira qué tapita más sencillita y más rica traemos hoy unas endivias con gambas y mejillones riquísimas súper fácil de hacer como siempre así que venga acompañado de una cerveza mira nos hacen falta unas endivias yo voy a coger esta que es más grandecita unas gambitas que ya están cocidas una lata de mejillones en escabeche un poquito de salsa picante y mayonesa es todo lo que nos va a hacer falta vale lo primero que vamos a hacer es poner en la mayonesa vamos a echar el caldito de o sea el adobo de los mejillones vale el escabeche vamos a escurrir aquí en la mayonesa muy bien y esto lo vamos a poner estos mejillones ya lo ponemos aquí que es donde vamos a poner ahora también las gambas vale vamos a poner salsa picante o siracha o la salsa picante que vosotros gusta si no queréis picante no le echéis pero hombre está muy rico con un poquito de picante venga vamos a moverlo bien y lo mezclamos todo para integrarlo todo muy muy bien mira yo aquí voy a poner las gambas vale ahora voy a seguir con la mayonesa venga vamos a seguir moviéndola hasta que se integre todo vale pues ya la tenemos lista ponemos esto aquí a ver ahí está para que se vea bien ponemos aquí las gambas y los mejillones y ahora lo que vamos a hacer pues nada en la hoja de las endibias pues vamos a ir colocando pues el relleno que vamos a hacer vale vamos a ir abriéndolas así o la cortamos casi mejor por abajo para que queden mejor las que vayamos a hacer le quitamos la parte de abajo si queremos y la sacamos así casi más fácil venga como digo las que vayamos a comernos le sacamos el otro tronquito y ya van quedando más pequeñas están perfectamente limpias bueno ahora yo aquí voy a mezclar lo que es la mayonesa con con el preparado que hemos hecho que le hemos echado el escabeche y lo mezclamos todo muy muy bien evidentemente ya hemos probado antes como están yo la he probado y para mi gusto está picante está muy rico y ya lo único que se trata es de preparar el aperitivo de lo más fácil lo que sí os aconsejo yo lo estoy haciendo aquí ahora mismo pues no he metido como se dice pues la mezcla no en la nevera podríamos poner la mezcla en la nevera o bien cuando ya tengamos las endibias preparadas así toda ya rellena las podemos darle un golpe de frío en la nevera para que queden más espesita vale yo ya digo lo estoy haciendo aquí en el momento pero quedaría mucho mejor vamos a ir rellenando aquí se ve mejor es que es muy fácil si es que no tiene nada que hacer de verdad no os podéis hacer una idea lo rico que está como entrante como un aperitivo una tapa con una cervecita un vinito fantástico vamos a ir haciendo algunas más venga aquí ya estamos terminando prácticamente vamos a hacer pues son unas 5 o 6 hojas así que es mirad de lo más fácil le voy a poner un poquito de pimiento morrón rojo por encima que a mí me gusta el morrón es rojo le podéis poner un poquito de tomatito picado si queréis lo que queráis es que le da un sabor muy bueno mira que se engancha porque se ha quedado largo no se ha cortado bien veis ahí está no tiene ninguna ciencia fijaros que pronto hemos preparado una tapita un entrante hay y ahora le vamos a poner un poquito de cebollino fresquito fresquito perfecto así con todo pues mirad ahora solamente nos queda presentar el plato yo lo voy a poner en esta bandejita aquí a ver las que nos quepan hay que se nos sale perfecto creo que voy a poner 5 seguramente porque las 6 no me van a caber mirad yo aquí tengo ya 5 preparadas así que fijaros que es que es de lo más facilísimo no me digáis que no es una etapa buena yo voy a probar esta que es la que había sobrado y me la voy a comer yo está deliciosa de verdad que si está rica 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 pues nada aquí me la acompaño con un poquito de cerveza que ya se le ha ido la espuma me la voy a tomar así a vuestra salud y que espero que os haya gustado esta receta también hoy que ya sabéis que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así que a disfrutar del fin de semana y nos vemos el lunes un beso sí o qué y